Estos ejercicios vienen muy bien para aquellos que se hayan mareado con la composición de transformaciones en espacios un poquito más complejos, de más dimensiones. Acabamos con transformaciones de R2 en R2 que cumplan o que sean lo que dice el enunciado. Nosotros habíamos visto varios ejercicios atrás como era la expresión generalizada de una rotación o de una simetría. Vamos a deducir ahora, sin apoyarnos en esas fórmulas, vamos a deducir cómo son estas rotaciones. Porque son casos particulares. Una rotación de un ángulo de 90 grados en sentido contrarreloj, en sentido positivo. Después ponemos la fórmula de la rotación generalizada. Vamos a llamar a esta, la vamos a llamar R, una rotación, el nombre de la transformación, que va de R2 en R2. Y a esta simetría, respecto de esta recta, la vamos a llamar S. Aquí también va de R2 en R2. Y nos piden la matriz de la composición de, primero la rotación y luego la simetría. Acuérdense que las composiciones se leen de atrás para adelante. R compuesta de S. Primero se ejecuta esta y después S. ¿Sí? O de S de R. Bueno. Yo voy a buscar la matriz de R directamente en el gráfico. No me preocupa ahora la expresión, no me preocupa nada de eso. Voy a buscar, usando el teorema fundamental y el concepto de matriz de la transformación, esta matriz. Yo digo, a ver, acá tengo el vector unitario, este vector, el 1, 0. Si lo roto 90 grados, pi sobre 2 radianes, en el sentido contrario a la segunda de reloj. ¿A dónde llego? Llego al 1, 0. Por lo tanto, esta matriz, que sería el vector rotado 1, 0, va a tener una primer columna que será, esto está mal, esto es 0 en X, 1 en Y. No cambia nada, ¿sí? O sea, la primera columna va a ser 0, 1. Ahora, el segundo elemento de la base canónica, el primero es 1, 0, el segundo elemento es el 0, 1, justo este. Si yo lo roto 90 grados, ¿a dónde voy a parar? Voy a parar acá. Este viene acá. Al S, menos 1 en X, 0 en Y. O sea, que la segunda columna, que sería el 0, 1 rotado, va a ser, menos 1, 0. ¿Sí? Yo tengo eso. Ahora voy con, esta fue la rotación, la primera transformación, vamos con la simetría a lo largo de esta recta. ¿Ven? Esta es la recta, Y igual a X. Nuevamente, yo voy a buscar la matriz de la simetría como el simétrico de 1, 0, puesto como columna y el simétrico de 0, 1, puesto también como columna. El 1, 0 es este. 1, 0. Su simétrico está acá arriba. Es este vector. Es el 0, 1. O sea, tiene que estar sobre una recta a 90 grados del eje de simetría y a la misma distancia. Quiere decir que este transformado es el 0, 1. Sí, sin paréntesis. Y a su vez, el simétrico de este es este. Por eso es una simetría. Este es el 1, 0. Quiere decir que la matriz de la composición de R en S es la matriz de S por la matriz de R. Esto es una multiplicación de matrices. Sería 0, 1, 1, 0 por 0, menos 1, 1, 0. Si hago esta multiplicación me queda esta fila por esta columna, 1. O sea, 0 por 0 más 1 por 1, 1. Esta fila por esta columna, 0 por menos 1, 0, más 1 por 0, 0. Esta fila por esta columna es 1 por 0, más 0 por 1, 0. Y esto por esto me queda menos 1. Esa es la matriz que a mí me pide. ¿Está? Y la expresión de esa transformación sería R compuesta en S, S de XI, igual a 1, 0, 0, menos 1, por XI. Esta fila por esta columna me da X, esta fila por esta columna, menos 1. Escrito de otra manera, así. Esa sería la expresión, que no es lo que me pide el ejercicio. Voy a hacer esto ahora con una variante. Voy a hacer acá directamente la composición de R compuesta en S. Voy a hacer estas dos transformaciones con el primer vector de la base canónica. Este. Con el 1, 0. La simetría me lleva acá. ¿Ven? Perdón, la simetría no, la rotación primero. La rotación me lleva acá. Y la simetría respecto de este eje, la segunda operación, me lo devuelve a este punto. O sea que el transformado, estoy haciendo no por etapa, sino todo de una vez, directamente acá. La rotación y la simetría. Quiere decir que el transformado de este me da el mismo vector, 1, 0. Estoy armando esa matriz. Ahora voy con el transformado del vector, 0, 1, del segundo de la canónica. Lo roto, 90 grados. Me queda por acá. Menos 1, 0. Y busco el simétrico respecto de este eje. Es el 0 en X, menos 1 en Y. Esto sería la segunda columna. Esta es la matriz de R compuesto en S. Debe coincidir con esto. Ahí. Acá lo hice paso a paso. Planteé que la matriz de la composición es el producto de las matrices. Recuerden que esto no es conmutativo, no da lo mismo. Cambiar el orden. Y ahí está, resuelto de dos maneras. Gracias. Gracias.